A raíz de la denuncia que una joven de 20 años realizó en contra de los profesionales del albergue ubicado en Capitán Guillermos, perteneciente al Centro de Desarrollo de los Pueblos Indígenas Australes de la Comunidad Cahuascar, en que aseguró se le vulneró su derecho de estar en ese lugar, además de no haber recibido la atención necesaria debido a su actual embarazo. La Secretaria Ministerial de Desarrollo Social de Magallanes, Liz Casanueva, lamentó lo ocurrido, asegurando que se está trabajando para mantener el vínculo y ayudar a las personas en situación más compleja. Mantenemos nuestro compromiso y que lamentamos la situación vivida por esta joven que se vio envuelta en una situación de conflicto dentro del albergue. Nosotros volvemos a recordar y refrendar nuestro compromiso con cada una de las personas en situación de calle. Recordamos también a la comunidad que cada uno de estos albergues tiene como objetivo poder entregar alimento y cobijo durante los meses de invierno, por lo tanto, independiente de este compromiso básico de supervivencia, nosotros también mantenemos una red activa, ¿cierto?, de vinculación para con estas personas y el resto de la red que trabaja, ¿cierto?, la red pública. Cabe ser presente que uno de los requisitos que permiten a los usuarios optar a este beneficio de albergues es que deben mantener un mínimo de respeto de convivencia, especialmente porque hay personas que buscan tranquilidad en un espacio cómodo, del cual quienes están a cargo deben velar para que éste se cumpla. Además, recordar que nosotros nos acogemos a la voluntariedad también y al compromiso de estas personas de asumir una conducta mínima de convivencia, ¿cierto?, entendiendo que además comparten el espacio junto a otras personas que también tienen dificultades, ¿cierto?, para poder tener una reinserción positiva en la sociedad. Recordó Casanueva que el objetivo de este albergue es entregar abrigo, alimento y protección en cuanto a los implementos de seguridad a los residentes para que puedan enfrentar la actual pandemia por coronavirus.